No se habla de Bruno Siento mi vida de tu Creo que pronto lloverá Hey si no va Sabrás que lo tomé muy mal Ahora tengo la sombrilla Toda en un huracán Un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno No, no, no No se habla de Bruno Hey Voy a ver a Bruno Malvo y Sionetro pensando Siempre lo recuerdo boomerando y frifullando Su sonido es como la arena El resbalar shhh 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 Fragman Day visualizando Deja a la abuela como todos temblando Refrutando profecías sin interpretar Quieres intentar Error en su voz Rattas por detrás Al oír tu nombre No hay marcha atrás Pinta mientras Tienes al despertar No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Él dijo mi pez se moriría y ve No, no Él dijo se casó Y justo así fue No, no Él dijo que me quiera sin pelo y mírame bien No, no Las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil Una vida de sueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Bien, bien, mi un amor imposible pactado Al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír No, no, no Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Tenme la pura verdad de Bruno Abel a tu amor Llegó a la mesa De mi pueblo pues Casi en mí un destino gentil Una vida de sueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Y sea si y que crocante leider los doy No, no, no No se habla de Bruno No, no, no No se habla de Bruno Gracias.